Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Con las tradicionales mañanitas, miles de fieles de la Grey Católica felicitaron a la Virgen Morena del Tepeyac, en el Santuario de Guadalupe de Morelia. Con fe desbordada y devoción, dieron testimonio de su amor por la Emperatriz de América. Linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Creemos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los mis señores. Y la vieja amaneciendo, te hará luz del día, nos dio. Levantate la crecita, mira que ella amaneció. Atabeos a la usancia indígena, con sus hijos en brazos y con todo tipo de ofrendas, haciendo acopio de fe y entrega en agradecimiento por los milagros o favores recibidos. Algunos llegaron al altar de rodillas, otros permanecían en enojos y otros tantos reposaban su mirada sobre la imagen de la yate de San Diego. Ha hecho muchas cosas hermosas por toda mi familia y yo le vengo a agradecer a la Virgen por lo que me ha dado todo este año. Primero la vida y que toda la familia estemos bien de salud, nada más. La fe que nunca se va a terminar, verdad, y que simplemente por ella estamos como estamos, todos con bastante salud. En el templo, que fue construido hace 100 años y decorado con técnica de barro indígena por el artesano Joaquín Horta, que le aporta majestuosidad al recinto, Mercedes Retana, acompañada por el mariachi imperial de Morelia, ofreció una serenata a la Madre de Dios. Con mucha alegría venimos a visitarlo cada año, mientras Dios nos dé licencia de estar aquí, que con vida, venimos a recibir con mucha alegría. Cansados, pero con la satisfacción de haber cumplido su manda, con una pena profunda a cuestas o con alegría, los asistentes se postraron a los pies de la Virgen que cambió de color de piel para unir a dos razas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.